Bueno, continuamos en Sonido Urbano, señoras y señores, y qué gusto vamos a hablar de esta iniciativa tan, tan espectacular de la mano, por supuesto, de Unilever, como siempre, y hay una alianza entre Unilever a todo pulmón, y te vamos a contar de qué se trata el Ejí Verde. Ya están con nosotros Lisa Mendieta, Ivana Franco y Osvaldo Turlán. Arrancamos con Lisa Mendieta, ella es de la parte comercial de Unilever. A ver, Lisa, bienvenida, qué gusto tenerte acá, contanos de qué se trata el Ejí Verde. Hola, hola Belén, ¿cómo estás? Gracias, antes que todo, por el espacio, por darnos esta oportunidad de poder contarles a la gente lo que estamos haciendo. Bueno, te comento, esta campaña lleva su tercera edición, este año estamos con la tercera edición, nuestros aliados, como habías dicho, son la cadena de supermercados real y a todo pulmón, que es la que hace posible todo esto. Te quiero contar y contarles a todos, ¿verdad?, que la campaña consiste en ir a cualquiera de las bocas de supermercados real, comprarse tres productos de las marcas de Unilever o Kimberly Clark, y a todo pulmón planta un árbol por la persona. Como te digo, esta es la tercera edición, entre la primera y segunda, que arrancó en el 2017, ya llevamos plantados más de 120.000 árboles. Y este año queremos llegar a los 175.000, ¿verdad?, que vamos por buen camino, la gente se está prendiendo, va a los puntos de venta, todo está ambientado para que la gente sepa cuáles son los productos de Unilever, están las ofertas, están todo enmarcado. Entonces, sin ningún problema, la gente va a llegar a nuestros productos, comprar esas tres cantidades y a todo pulmón va a plantar un árbol por esa persona. Fantástico. Messi, ¿esto está todo señalizado en supermercados real? Apenas las personas, los clientes, entren a cualquiera de las ocho sucursales que tiene la cadena real, por Asunción, Irán, Asunción, y está todo señalizado. Están nuestras marcas, están las ofertas, todo está como el ejí verde en todas las bocas de Real. ¡Qué fantástico! Bueno, y justamente está con nosotros Osvaldo de a todo pulmón. Osvaldo, contame cómo sería el trabajo para que la gente se imagine cómo va a funcionar esto. Bueno, siempre nos pasa que nos preguntan o quieren retirar el arbolito y además, a nosotros nos encantaría plantar con todos, ¿verdad? Por eso al final y como cierre siempre hacemos una plantación con la sociedad. Pero la realidad es que en Asunción no hay mucho espacio para plantar esa cantidad. Imagínate, 175.000 árboles, encontrar lugar acá en Asunción es bastante difícil. Lo que hacemos es plantar nuestros proyectos en el interior del país, ¿verdad? Porque trabajamos con las familias en el campo y bueno, se hace todo un proceso de socialización, participación. La gente nos dice, bueno, ya compré tres productos, ya se está plantando. Realmente plantamos en los periodos y épocas de plantación, ¿verdad? Ahora terminó, por ejemplo, mayo, junio, terminó la época de plantación de hierba mate. En marzo habíamos plantado lo que son especies nativas, ¿verdad? Y ahora en septiembre otra vez, que con el inicio de la primavera, empieza una nueva etapa de plantación y empezamos a plantar las especies nativas otra vez, ¿verdad? ¡Qué fantástico! Bueno, qué importante lo que decía Osvaldo, porque es tal cual la gente dice, bueno, yo ya compré mi producto. ¿Dónde está? ¿Cómo se llama ese árbol? ¿En qué momento se está plantando? Mándame una foto de la plantación ahora, ¿verdad? ¿Viste? Estamos un poco exigentes hoy en día con el tema de las redes. Entonces, yo supongo que en las redes de A Todo Pulmón hay un registro, un reporte, fotografías, de toda la información para que la gente diga, ah, de verdad esto está ocurriendo. Totalmente. Y tenemos, vamos a tener giras de visita a campo durante los momentos de plantación para ir a ver lo que ya se plantó también. Entonces, ahí vamos a tener invitados de los aliados, ¿verdad? También, si te animás, te llevamos también a... Llevame en Avaldo. Claro que me quiero ir a plantar arbolitos. Y eso también va a estar visibilizado en un mapa dinámico que eso está todo georeferenciado y la gente puede ir a ver también, porque con clic en el mapa puede ir a ver las plantaciones también a campo. Fantástico, fantástico. Bueno, y esto obviamente es una iniciativa de la mano de Unilever que está haciendo, realizando este apoyo, Iván. Así que, contanos en el marco, supongo que es en el marco de responsabilidad social de Unilever, ¿cómo funciona? Bueno, en 2010 Unilever lanzó el Plan de Vida Sustentable, que es a nivel global. Esto quiere decir que todos nuestros productos, desde la producción justamente hasta el transporte y la comercialización, tienen ciertos ajustes en los que ayudan al medio ambiente. Por eso tenemos productos concentrados, productos compactados, que ocupan menos espacios, son menos cajas, menos palets, menos camiones, menos CO2. Hay una gran historia que pueden entrar siempre a las web de Unilever a leer, pero en cada país también hacemos ciertas acciones. Siempre también estamos alineados a los objetivos de desarrollo sostenible, que en este caso es el del medio ambiente, justamente como vienen mencionando Lisa y Osvaldo. Entonces, para nosotros es súper importante poder buscar otras maneras de colaborar con el país. En este caso, con la plantación de árboles, bueno, vamos a llegar a 175.000, sí o sí vamos a llegar este año. Así que es un aporte súper grande para nosotros. Y más allá de que lo estamos haciendo y que lo venimos haciendo ya hace tres ediciones, estamos muy contentos porque hace poquito se hizo la primera edición de una premiación, justamente, que se llama Reconocimiento Verde 2019. Cuando Unilever estuvo, Unilever Paraguay específicamente, estuvo nominado en dos categorías. Una de ellas fue por nuestro centro de distribución, que es el primero de Latinoamérica que tiene certificación LEED. Eso quiere decir que es sustentable y autosostenible. Ah, buenísimo. Entonces, solamente con la nominación ya estuvimos súper contentos. Claro. Y bueno, yo elegí Verde, que es esta campaña que tiene ya tres ediciones. Se llevó el premio por lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que lo estamos haciendo bien, que vamos por el buen camino. Eso quiere decir también que los consumidores y todos los entes reguladores del medioambiente nos reconocen. Totalmente. Entonces, es súper importante para nosotros que nos reconozcan y saber que, bueno, que este es el camino y ojalá que muchas más empresas también se sumen y hagan lo que estamos haciendo nosotros porque finalmente es para que todos tengamos el paraguay que queremos. Qué fantástico, Ivana. Y bueno, para que se entienda, con la compra de los productos, Unilever está donando un porcentaje de ese, de ese, de la compra, del monto, le está donando a todo pulmón para que se pueda ejecutar esto. Para que puedan plantar los arbolitos. Y si te vas a plantar, Verde, creo que te va a faltar escribir un libro, no más de ahora. Claro, todo. Por eso digo que sí o sí me tengo que ir a la casa del árbol. Dios mío, fantástico. En las redes creo que también vamos a estar invitando a las personas que quieran participar porque la verdad que es súper transparente la actividad. Sí. La idea es que los que quieran ir a plantar con nosotros o nos pidan de cierta manera que les rindamos cuentas tengan acceso. Así que que nos pueden seguir en Elegí Verde, Elegí Verde P.I. en Instagram, también en las cuentas de A Todo Pulmón. Facebook y Twitter. Sí, fantástico. Y se enteran de todo. ¿Cuánto tiempo me dijeron? ¿Hasta cuándo tienen tiempo de aprovechar esta promoción? Tenemos tiempo. En realidad, Belén, esto arrancó el 17 de mayo y vamos hasta el 30 de junio. Ahora, este es el momento en que la gente, como dijo Oswald, nos ayude a llegar a esa meta para que nosotros podamos plantar los 175.000 árboles. Fantástico. Y desde ya te digo que estás invitadísima, en la segunda edición fuimos a la Reserva Morombía a hacer la plantación simbólica y ahí se plantaron también 20.000 árboles en nombre de Elegí Verde. A ver, yo ya estoy abriendo esto porque para despedirnos y cerrar quiero contar que... Yo tengo un regalo que son unas bombas de semillas. ¿Bombas de semillas? Estas bombas de semillas en realidad son cuatro. Tienes acá una que es floral, que está lista para ser plantada. Ya está con el abono, con las semillas, con todo. Bueno, lo que tienes que hacer es poner en tu plantera, la tapas, regas y ya está lista, lista para ser. También hay dos aromáticas, ¿verdad? Que en este caso son... Albahaca. Albahaca y cilantro, ¿verdad? Y tienes un árbol que está así, tenés que plantarla en una propiedad que pueda crecer. Igual puedes tenerla hasta que sea un árbol pequeño, hasta que sea un plantín, puedes tenerla en una planterita y después pasarla a la tierra. Fantástico, muchísimas gracias. Me encanta el regalo, me encanta la actividad. Esto entonces es elegí verde de la mano Unilever, entonces también con a todo pulmón. Muchísimas gracias por la visita. Gracias a vos por el espacio. Esto está buenísimo, ven. Mira cómo te facilitan la vida todo ya. Nosotros seguimos con lo mejor de la música aquí en Sonido Urbano. Venus Media Es la música, sos vos.